porque hay una persona déjame compartir pantalla de una vez avísenme cuando cuando ya se esté mostrando la pantalla ahí creo que ya listo, ya ok, aquí en la parte de las notas que es la página que siempre nos dice Andrés donde podemos ver las notas hay una persona de Brasil que se llama Eric de Oliveira Oliveira Leal, que ha venido trabajando, digamos fuertemente en la parte de las notas, cerrando abriendo notas, y hay una nota que me parece súper una de las últimas notas que dice, que la volvió a abrir y me pareció interesante denme a revisar esa nota porque no existe ningún comentario si nosotros metemos esta nota acá este en el upstream map vemos que Sergio a lo mejor Andrés si lo conoce yo no sé quién es Sergio acá hace dos días la resolvió y colocó que la carretera ya está corregida dice, bueno, bueno, la carretera está corregida acá no de hecho hay como dos notas en efecto ¿y qué dice la nota? en la descripción dice que la carretera no está alineada en la capa de estrada entonces, bueno, yo hice toda la tarea porque efectivamente él tiene un link acá de un blog que él lleva explicando cómo se hace para activar el estrado y todo eso como yo no lo había hecho en este equipo yo agarré, activé el estrado este y bueno, déjame déjame ver qué es lo que está pasando acá entonces déjame abrir el 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 jones para mostrarles el jones con el estrada la carretera vamos a abrir la capa de estrada acá lo había creado y fíjense que aquí el estrada no tiene pérdida o sea la capa que me trae me está mostrando déjame abrir el bing también si yo subo esto acá piense que obviamente lo que él está diciendo es totalmente cierto o sea la carretera está acá tengo una pregunta Rafa dime no, no es como diciendo que no tenga razón lo estrada y eso si no es algo que me surge una curiosidad se supone que estrada es de la gente que hace deporte monta bicicleta y todo eso si y yo pues me pregunto eso por eso le digo a nivel de curiosidad o sea hay gente que montaba bicicleta en esa montaña bueno al parecer sí lo que me parece curioso lo que me parece curioso porque fíjate aquí puede ser lo que está hablando claro esto es obviamente una nota de Colombia pero yo no yo no conozco esta zona y es una zona boscosa si yo quito la capa de estrada y vamos a quitar acá la capa de esta acá esto es como que bueno ajá aquí no hay ninguna carretera solamente se ve de repente esta carretera que está acá por acá arriba y todo está como tapado fíjate hay muchos árboles entonces como hiciste o la persona que mapeó esto como supuso que hay que efectivamente esta carretera va por acá o sea como haces tú para determinar eso y al final cuando tuve la capa de estrada pues yo le doy o sea yo colocaría la capa de estrada por encima de esta carretera que está acá mira si quitas lo de estrada por ahí en el bosque se nota que hay 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 cositas que se nota que hay un camino allá por aquí ¿verdad? por aquí ves que hay huequitos chiquitos que están mostrando que sí hay por ahí claro pero acá no se ve o sea en esta carretera o sea que efectivamente la capa de estrada es lo que nos daría la solución sí entonces me pareció súper curioso porque en efecto si volvemos nuevamente acá a la nota la nota la cerraron nota la cerraron y Eric la reabrió y la persona dice no pero es que ya ya eso está mapeado y no está mapeado o sea hasta hay que corregirlo entonces quería mostrárselo porque efectivamente uno dice bueno a veces uno dice ah no que estraba a lo mejor quizás en la parte de la ciudad que nos ayuda a alinear las calles en este caso con ese poco de bosque que hay es imposible o sea aquí no hay manera que tú por mapa satelital puedas trazar algo aun cuando como dice Grigori ah bueno sí tú puedes ver acá de repente un poco pero o sea a mí sería imposible con esta imagen tratar de trazar algo acá en cambio con el estraba pues ya él te lo da o sea que eso sí habría que corregir sí pero la cosa es que como podemos en la capa de BING podemos notar que sí el camino va por allá pero no no sabemos la forma pero yo creo que coincide con lo de estraba entonces como ya no me quedaría no me quedaría ninguna duda que lo de estraba es correcto exacto y de hecho hay otra nota acá porque son dos notas si yo hago las notas acá este acá arriba también existe otra nota de esta persona que dice que está la vía no está alineada y efectivamente no está alineada porque acá estraba pasa por acá y esta vía que está por ahí entonces claro yo yo lo había medio arreglado pero no subí los cambios quería mostrárselo a ustedes yo más tarde la arreglo la vía porque aquí parece muy curioso que haya estraba o sea eso sí es lo que me parece a mí increíble bueno hay gente que yo he estado trabajando en zonas rurales y yo ni siquiera había subido estraba porque yo dije pero es que aquí ¿quién va? si esto es monte y eso ¿dónde quedará eso? ¿eso qué región es? mira no sé ahí sí tendría que si quiere buscar la nota porque yo no no pero eso pásese al al web ese y si se aleja un poquito bueno ¿qué dice ahí el pueblo uno de esos pueblos ¿qué dice? maneiras neiva 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 manizales ahí abajo hay manizales manizales ajá manizales es por la reserva forestal el diamante cerca de ahí no sé dónde ¿ustedes no les escribió ese mal el brasilero? a mí me escribió yo porque hace como unos días me metí en la parte de las notas y vi esa nota que como no tenía comentario dije bueno déjame revisar que hay acá y como está resuelto bueno después fue que investigué y vi todo esto a mí me escribió ayer diciéndome que que creó algunas notas que si yo quiero resolverlas pero a mí lo que se me hace es increíble es como pues como nos contactan a uno ¿no? me llegan mensajes bueno porque tú estás resolviendo notas en el aquí tu usuario debería aparecer acá yo me imagino hace rato creo que no entonces de repente por acá él estaba súper súper activo sí súper activo y es bueno porque él coloca su link acá del blog donde explica cómo hacerlo entonces bueno ahí les queda me parece interesante compartir esa 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 anécdota no sé si alguien más quiere ver algo hola buenos días a todos hola ¿qué más? yo estaba mirando estaba mirando las rutas perdón sigue sigue que yo estaba mirando las rutas en Ibagué las rutas de buses y como no en OpenStreetMaps no hay las rutas mapeadas pero en otras páginas que utilizan también información de OpenStreetMaps sí hay y es una locura yo como busqué los documentos de alcaldía y están como muy las descripciones de rutas están muy como generalizadas y como no no existe como pues no sé si existe o no pero no encontré como ningún documento que dice es la calle tal calle tal calle tal es como más o menos por las zonas eso va por la zona tal por la zona tal pero yo vi en otras páginas estas rutas y es un pues por ejemplo las rutas que tengo aquí cerca de la casa y esas rutas es un enredo que tú no puedes entender cuál cuál es la parte de ida cuál es de vuelta porque está todo revuelto digamos como el bus va da vueltas por el mismo barrio varias veces en su camino de ida y de vuelta también es algo loco ahorita estaba muy interesado en descubrir como quién y cómo genera estas rutas pero con gpx o sea o por la o gente mapeando no no con otra página otra página aparte que ellos yo no sé cómo mapearon las rutas en su página no es la capa de OpenStreetMaps ah ok sí pero no yo creo que es una locura yo no entiendo cómo quién hace las rutas así tan locas bienvenido a Colombia sí sí eso es yo no entiendo ahora yo digo que ya me pues más estoy metido en OpenStreetMaps como mapeando más me salen las preguntas lo de planeación como quién hace esto quién toma decisiones porque es tan estúpido todo pues porque planeación no existe es que ese es el problema sí después se va a acostumbrar y yo creo que antes se le va a hacer raro es cuando encuentre algo como bien uno decir wow como en Bogotá estaba mirando yo eso de de toda esa información que hay están incluso las cámaras de fotomulta sería interesante ponerlas en un open street estaba pensando yo yo creo que había una nota de una persona que colocó en una carretera y aquí ubicación de de la cámara fotomulta pero era una nota pues no estaba como el poi en el en el mapa entre el centro y se fue sé que tiene problema internet otra vez o de o de el micrófono sí no se asustó que no le dejamos hablar se ofendió sí ah entonces están bien sin mí ah yo me voy bueno compañeros yo les cuento de mi parte que entre más como que se va metiendo uno en el tema se da cuenta que hay muchas cosas por hacer yo estoy ahorita trabajando en un proyecto de esos de ayuda humanitaria que estaba sin hacer nada que es como en el occidente del país ya llevo como un 60% mapeado pero es que allá en sí no había nada no había nada y pero después de eso estoy o sea tengo muchas ganas de terminar eso para ponerme a a crear todas las construcciones de muchos municipios creo que eso sería porque me he puesto a ver municipios y no hay construcciones o sea cero entonces la pregunta ahí es digamos nosotros lo que habíamos visto el otro día ya con migrar eso y ponerle el level bueno el piso la altura del piso y eso ya queda listo para la tercera dimensión Grigori sé que sabe como más del tema pues yo estaba pensando en lo que hicimos como la vez pasada no la vez con penúltimos con esa importación de catastro y pues yo no no lo he mirado porque yo perdí como la primera parte cuando lo mostraste como los inicios y yo como abrí cookies y como uy no yo cerré porque yo como no entendí no pues yo abrí la capa de shapefile pero después yo como uy no y como estaba estrenando nuevo trabajo entonces no no tuve tiempo para nada sí pero lo que recuerdo de la primera vez cuando nos mostraste eso que el algoritmo debería ser un poco más complejo yo creo porque las partes que mostraste son 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 polígonos diferentes pues aparte sí y como sí como la base del edificio es diferente de la segunda planta esas esos dos polígonos deben compartir alguna pues no sé cómo explicarlo digamos la segunda planta el segundo piso debería estar dentro de de como de silueta del edificio del primer piso sí me entiendes y yo creo que en ese shapefile está un poco diferente como está polígonos cada uno aparte no hacen silueta eso hay que revisar para para facilitar como la importación sí yo ya lo he sacado en dos shapes distintos lo que son las partes sí yo te digo que digamos el concepto de las partes en shapefile y concepto de las partes en osm no son diferentes como la presentación yo no sé yo es que no estoy en casa estoy en Ibagué ahorita y como aquí es un poco incómodo trabajar entonces como yo dedico todo el tiempo ahorita el trabajo y en Bogotá pues el domingo viajo a Bogotá pues mañana y la próxima semana espero dedicar más tiempito a revisar esto lo de de shapefile y y busco un ejemplo para mostrar eso y mira vamos a ver qué podemos cuadrar sí 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 yo creo que ese procesamiento eso de unión pues el pie del edificio listo perfecto lo sacamos pues lo sacaste súper chévere y pero como el piso dos y para arriba eso yo creo que debería ser un poquito diferente listo bien no nada lo miramos Andrés dice que tiene problemas de internet Andrés que más si quiere dirija usted la charla hola ahí me escucha un pie me tocó por el celular no como un robot un robot hola Andrés robot lo escuchamos tenebroso lo escuchamos yo les quería mostrar un avance digamos de uno de los trabajos de un estudiante que me generó inquietud ah pero sí me compartieron pantalla pensé que no bueno yo les iba a comentar que pues dentro de mi asignatura de sistemas de información geográfica yo tengo estudiantes de biología y estudiantes de arquitectura por lo tanto yo les dejé como un trabajo final de aula que a los biólogos que vamos a hacer un inventario de árboles de zonas de yopal entonces algunos van a tomar un parque ecológico que está en la zona otros van otros van a tomar un digamos la universidad tiene buen área verde con buenos árboles y ellos como biólogos pues van a hacer la identificación de la especie van a georreferenciar ese ese árbol y no sé si ustedes han mirado como el geovisor que hay de la Secretaría Distrital de Ambiente sobre las especies en Bogotá no sé si ustedes yo no lo conozco ahora entonces se los muestro y a los arquitectos y a los arquitectos pero que están pasando a los arquitectos les dejé como trabajo final que me hicieran pues el levantamiento en 3D de construcciones de yopal y y que que se visualizaran también en OpenStreetMap y les mostré la página demo que hay para visualizar en 3D la información de OpenStreetMap y ellos bueno interesantes pero yo estoy empezando a analizar que los arquitectos tienen un punto de vista muy diferente al de pronto al que uno maneja y que ellos manejan otros programas que se pueden complementar con OpenStreetMap como hemos visto con los sistemas de información geográfica entonces entonces ellos el ejercicio digamos el planteamiento del proyecto ellos proponen que van a trabajar con QGIS que van a trabajar con Google Earth que van a hacer visualización en 3D y ellos están interesados en un lugar digamos de edificios de valor histórico que están ubicados en Yopal ellos utilizan Google Earth y de Google Earth pues revisan las imágenes fotográficas 3D y a partir de eso me generó este este no sé si ustedes lo están visualizando sí esta visualización en 3D sí sí no no he podido con ellos hablar exactamente cómo hicieron eso en qué programa lo lo elaboraron pero así como ellos lo pueden exportar o importar importar a Google Earth me imagino que lo puede hacer en OpenStreet man no sé pues es que de pronto hicieron los algoritmos de Google Earth o de Google en general son algoritmos inteligentes que pueden a partir de una foto tridimensión de varias fotos aéreas como calcular la el volumen de un objeto y generar el 3D me parece que es así en cambio en OpenStreet Maps a uno le toca mapearlo manualmente ah ya porque cuenta bueno lo que sé que ellos manejan sus programas para visualizar construcciones en 3D entonces yo les dije vamos a mirar en qué formato ustedes me generan esos archivos para ver cómo lo convertimos que me lo lea QGIS importar y a ver cómo se pasa esta información a OpenStreetMap pero digamos que eso me da un acercamiento si ellos ya con sus programas que manejan hacen un levantamiento de eso cómo lo llevo yo a OpenStreetMap para que se visualice digamos en 2D y esta pregunta era para me da cosa decirle el nombre porque siempre se lo cambio Grigori Grigori con respecto digamos para este techo que es de color café sí o este que tiene una inclinación como para que quede con ese nivel de detalle qué se debe digamos cuáles son los atributos que ellos deben considerar yo les había perdón ahí hay una página dedicada a esto en wiki que dice 3D que no es 4D sí porque yo les compartí a Karim pero lo de los colores bueno sigue Grigori sí ahí pues ahorita lo busco y te lo comparto por el chat lo de de techos sí porque yo les di esta página de wiki les di algunas recomendaciones algunos programas para que vayan descargando y les mostré pues la les mostré pues esta página les comenté de wiki les dije que ahí podían hacer toda consulta si tenían alguna inquietud acá les dije tienen que revisar la parte de las relaciones de los atributos que se deben de considerar en la capa y acá yo veo que dan como unas recomendaciones de techo de la forma de los techos y la inclinación pero por ejemplo acá para saber el radio este pues el problema de eso es que para hacerlo uno bonito pues digamos uno tiene que conocer bien su área y y cómo obtener datos pues los datos puede salir una foto de alta calidad de satélite que eso es casi que no existe o con un vuelo de dron o ir con un metro y medir las superficies pues entonces que hay veces la gente como bueno y usted quién es para medirme mi 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 inmueble pero podría hacerse ese ejercicio porque pues explicar como no es que yo quiero mapear tal tal y quiero tomarle las medidas del piso inclusive pues uno por ejemplo podría por la altura la inclinación la sombra que se proyecta en el piso uno podría calcular qué tan alto es un edificio al menos el techo el borde del techo y uno podría empezar a sacar esos datos que tú estás buscando es un bonito ejercicio te compartí el link esta página es de en alemán porque la página en inglés dice que está desactualizada comparando con la de en alemán ahí le tocaría con google translate si no yo creo que tú puedes ver la versión en inglés pero también darle una miradita a versión alemana a ver cuáles son como las diferencias aquí hay una tabla clica todo 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 en la de alemán está ok ok esto que estoy yo visualizando esta es la que está en inglés sí entonces tú puedes ver la página pues yo creo que tiene un poquito más información pero aquí hay unos ejemplos como como se mapea todo que tags tienen que usar eso se llama osm4d si esa visualización ya muchas gracias es como con todo 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 que hay en wiki y de acuerdos en open street map yo creo que eso no es como estándar es como de esa rama pues existe rama que se llama simple 3d building si de de describir como la forma de objetos y eso es osm4d es como otra cosa pero en algunos casos coinciden en algunos no y por ejemplo ese f4 demo yo no sé que que están siguiendo yo solo pues en mi barrio en bogotá lo que hice es como experimentar con cosas subir los cambios y ver esos cambios como como se ven en en f4 pero por ejemplo existe otro otra página que es osm buildings por ejemplo ahí se ve un poco diferente lo que yo hice entonces como tú tienes que pegarte digamos con con un método o otro o no sé pues para seguir los dos o tres al mismo tiempo es mucho más trabajo dori sigue yo les compartí si te voy a hacer una que no sé si realmente es así porque creo que preguntaste si esa data se puede exportar yo creo que no o sea yo no creo que google te permita exportar google ni nada de eso para poder meterlo y caemos nuevamente lo que estamos discutiendo la otra vez lo de la licencia el licenciamiento que ese es problemático pues digamos en esos casos entonces por eso siempre uno dice tratar de utilizar herramientas libres que efectivamente la herramienta libre si es 100% seguro que la data si la puedas exportar no sabía que eso lo podía hacer googlear en 3D pensé que ellos de pronto de algún ejercicio que habían hecho previamente como arquitectos como manejan ese civil 3D autocad 3D pues ya tenían algunas viviendas hechas en 3D y lo que hicieron fue exportar es como el arquitecto cuando le hace a uno los planos y le muestra cómo va a quedar su casa en 3D pensé que de pronto ellos habían exportado pero ya me comentan ustedes que en googlear permite hacer ese tipo de visualizaciones de todas formas yo también consulto con ellos yo les dije necesito que me detallen más cómo hicieron ese procedimiento o cómo ustedes trabajan en su programa porque si ellos van a levantar así como levantan la construcción de la casa de uno en 3D y yo veo que esa información la puedo exportar y trabajarla en open stream o en esta aplicación de demo pues se ahorran ellos un paso porque ya tienen digamos mayor práctica en el otro programa y puede solamente se migra la información como le estamos haciendo con otras capas ok sí 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 y entonces a los a los biólogos los estoy les dejé el ejercicio y les mostré esta página les dije mire Bogotá Bogotá tiene este geovisor y en este geovisor ustedes pueden consultar los árboles que hasta el momento ellos han han georreferencia y tienen información entonces si yo me me ubico en este en este árbol me va a decir el nombre me va a decir a qué altura se encuentra qué especie es emplazamiento es a qué lugar digamos se encuentra el código de la manzana de la de la de la localidad de las coordenadas y en qué fecha se levantó esa información entonces vemos zonas donde la información es reciente como zonas que me dice 2006 2003 pero hicieron el ejercicio que apareciera acá en este geovisor georreferenciado esto me permite que si el día de mañana y digamos necesitan de estar y van a talar estos árboles pues ya hay una información previa donde permite que la comunidad haga veeduría entonces les mostré que también en este pueden visualizar los árboles en 3D porque a los estudiantes hay que animarlos no? pues ellos si no ven algo así como interactivo como llamativo como por por qué me está solicitando esa actividad el fin no? que si va a ser importante más adelante pues no se animan a trabajar entonces les mostré acá también que se puede una zona de España y le dije mira acá también podemos estar visualizando árboles podemos entonces alimentar y ellos como son biólogos hay una página de CIC Colombia o GBIB que hay todo tipo de información en cuanto a a especies entonces entonces le dije vamos a vamos a a que ese inventario que vamos a a levantar siga los 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 procedimientos de para que sea publicado también en esta en esta página pero acá que acá solamente me dice donde tengo información y me baja una tabla en Excel donde yo tengo la familia el género todo lo que una especie necesita georreferenciado georreferenciado hay algunos registros fotográficos y en esta página pues se basan en que los atributos deben de seguir unos lineamientos de Darwin Core yo de los biólogos estoy aprendiendo mucho entonces yo ah ya ellos la tabla de atributos no se van a basar como de pronto uno como ingeniero ambiental se basa en los estándares para la presentación o la estructuración de la información geográfica de acuerdo a los lineamientos para solicitar licencias ambientales entonces yo me baso en un lineamiento de los estudios de impacto ambiental y así organizo mi información geográfica aquí ellos su tabla de atributos la van a basar es con el método Darwin Core que ese método lo que busca es bueno vamos en qué sistema de referencia necesito que levanten la información qué informaciones necesitamos que levanten campo para que sea interoperable a nivel internacional les quería comentar qué ejercicio estaba haciendo con mis estudiantes por el momento me parece súper interesante sobre todo porque digamos que esa era una de las preguntas que quería hacer hoy porque digamos en nuestro caso nosotros somos como que estamos trabajando de forma individualizada ¿no? y yo creo que el trabajo que estás haciendo tú en particular enseñando a otra gente es como que es lo que se debería hacer yo creo que cada uno de nosotros deberíamos tratar de replicar o sea de instruir de enseñar de hecho a lo mejor no sé si este año pero yo personalmente quiero el año que viene tratar de ir a ciertos colegios ciertas ciertas cuestiones donde de repente se le pudiese ver interesado a los estudiantes algún tipo de capacitaciones o que quieran aprender sobre mapa porque al final una sola persona haciendo o sea como lo estamos haciendo ahorita se hace cuesta arriba y ya vemos que en OpenStreamUp hay mil cosas millones de cosas que hay que hacer entonces el conocimiento si lo dejas solamente personalizado no creo que no hace el mismo efecto a que como lo está haciendo tu Dori haciendo instrucción y impartiendo todo eso a tus estudiantes y tienes esa ventaja me parece eso es súper súper para mí eso es la vía pues es enseñar a otra gente a que continúe ese trabajo digamos que ya me he centrado mucho en que el trabajo sea en el escritorio en que maneje que maneje que conozcan un poco más de otras aplicaciones o portales yo los pongo que también si en el momento no tengo si en el momento no tengo a Argy utilicen geoportales hagan análisis en los geoportales que ahí también yo puedo compartir información puedo rápidamente salir de alguna duda pero esta vez ya con ustedes en estas reuniones me animo yo digo bueno quiero algo más aplicativo algo donde donde verdad tenga un impacto donde verdad haya un aporte comunitario y los estoy invitando poco a poco y los chicos tienen mucha energía ellos es ay sí y nos vamos a reunir y vamos a ir a levantar información en campo entonces ya también tengo que empezar a mirar bueno qué dispositivos móviles vamos a utilizar para capturar esas coordenadas que todos tengan en las mismas capacidades qué recomendaciones qué programas son más prácticos desde cuya hay un no sé si ustedes lo han manejado que es Cufil yo hasta ahora digamos siempre había o no siempre cuando había trabajado algo de campo era con el formato de Argus y ahora que no Cufil usted puede organizar esa información para que también la pueda visualizar en campo y pueda referenciar entonces estoy también digo que a medida que uno se va metiendo en proyectos aplicativos aprende más entonces en este estamos con los chicos pero para mí hace un reto este semestre porque tengo arquitectos y cómo le llevo los sistemas de información geográfica a los arquitectos y desde qué punto ellos pueden aprovechar y mi espacio está libre para el que quiera poder compartir algo con mis estudiantes yo doy clase ellos tienen clase conmigo el martes de 9 a 12 de la mañana son 30 estudiantes más o menos 30 estudiantes entre ellos la mitad son arquitectos la mitad son biólogos lo que sí es que pues hay de todo ahí los que avanzan muy rápidamente hay otros que son un poco más lentos y esos que son digamos que les cuesta manejar los programas o entender bien la temática pues se animan mucho a preguntar y hay que orientarlos también ellos quieren venga venga pero usted lo está haciendo venga yo lo hago y dime si voy bien o mire me genero ese problema entonces ahí aprende uno también a buscar estrategias para explicar de forma virtual cuál puede ser el error que se le esté presentando si es que de hecho lo estaba comentando Andrés también yo a veces he salido y entonces claro tú bajas en la calle y tú dices ok estoy mapeando estoy trazando con el celular y de repente quieres como que para que cuando regrese desde la computadora empezar a levantar por ejemplo negocio panadería o lo que sea entonces el hecho de que tú estés en la calle y de repente tomas una foto la gente te dice bueno pero ¿por qué le estás tomando una foto a mi establecimiento? ¿qué quieres con eso? entiendo o sea hay mucha no encuentro la palabra como que bueno desconfianza desconfianza exactamente la desconfianza entonces ese tema que yo lo estuve revisando en la parte del wiki yo bueno pero ¿cómo hacemos para que uno pueda ir a mapear sin problema? o sea que de repente tú puedas salir y que la gente diga bueno pero ah ok sí que por desconocimiento no tienen la confianza como dice Grigori a permitirte hacer eso entonces yo estuve revisando el wiki y hay una yo no sé si eso voy a compartirle acá rápido la no puedo la voy a tocar ok compartir rapidito aquí la pantalla yo estuve revisando acá aquella y hay una como una chaqueta que eso lo ven aquí en en Colombia entonces la están viendo que lo utiliza la gente de OpenStream también o sea la han mandado a hacer en la chaqueta esta como de seguridad pues de la gente que trabaja en la calle cuando están que si rompiendo calle ese tipo de cosas y la chaqueta de repente me pareció a lo mejor una idea que la pudiésemos hacer aquí en Colombia creo que no es costosa ni nada y claro habría que que mandarle como a a timbrar esto a estampar la la cuestión de OpenStream pero por ejemplo en este caso la imagen de ellos es de allá de Europa pues del Reino Unido y tiene esta que no sé es otra cosa que quería preguntar no sé cómo se pudiese traducir o sea para ponerme en español esta palabra esta palabra que está acá la de Surveyor ajá es decir traduce Super Joe sí 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 de acuerdo sí inclusive puede ser un chaleco de esos que venden en Decathlon pues aquí en Bogotá hay Decathlon pero es un chaleco que para bicicleta que tiene esas bandas reflectivas y digamos podría se podría mandar estampar es es como el lo que dice Rafael del OSM Surveyor bueno como levantador de datos no sé cómo se diga eso no bueno por eso yo no a ver si le pregunto llegaba un consenso de repente que se fuese o a lo mejor también no sé preguntarlo con el Telegram de OSM la TAM yo voy por hacer unas camisetas o hoodies de comunidad sería mejor hoodies que es un bus con capucha ah ok pero eso en yopal yo creo que o en cúcuta se lo quitan no es imposible no yo digo camisetas o hoodies yo no dije solo hoodies ok 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 bueno si es válido es válido sobre todo ver que las personas estén todas como del mismo la misma camiseta si 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 eso puede ayudar mucho no no he podido participar mucho tengo un problema internet aquí gravísimo en la casa y pues no los he podido escuchar según entiendo es para lo que piensas hacer en yopal Doris me corriges lo que estaba comentando si pues todo esto del hoodie bueno el chaleco todo esto pues digamos que yo les mostré el otro trabajo pero Rafael le está proponiendo que la digamos proponen que utilicemos un algo que nos represente en campo y yo creo que es muy pertinente para que las personas de una vez pues conozca algunas podrán conocer otras se acercarán y indagar a bueno usted que está haciendo igual así tenga un chaleco entonces sería bueno que el chaleco diga mapero o es que mapero tiene una connotación mapero tiene una connotación en Bolivia como que no es la palabra más no más adecuada no si en Bolivia busca si quieras mapero en internet definición Bolivia y como que es algo feo como bus en México ah no sabía si bus en México también es feo buseta buseta a buseta ah bueno si o como en Brasil que buseta es otro cuento bueno sí pero sí o sea sí estoy de acuerdo y sería un ejercicio bonito inclusive con el logo pues voy a decir el logo de tu universidad como no solamente contribuyen al mapa sino que vienen de una universidad lo que pasa André lo que pasa es que estás mezclando confundido Dori nos explicó al principio todo lo que está haciendo con su estudiante entonces como tú habías comentado tocaste ese punto pues que de repente cuando uno está en la calle que le tomas fotos a un establecimiento a lo mejor la gente te mira extraño entonces yo eso porque ya me digamos que ya me pasó pues ya a mí me pasó aquí en Cúcuta que salí con el teléfono y de repente estaba trazando y tomas fotos y la gente decía bueno o sea nunca tuve nada de que alguien se me acercara a decir qué estás haciendo sino que pero si te miran feo entonces déjame investigar exacto déjame investigar a ver qué mecanismo se puede utilizar y llegué al wiki donde aparece lo que le estaba mostrando ahorita en el navegador de los chalecos estos que son como las personas digamos eso lo utilizan mucho cuando estás son como chalecos de seguridad que de repente te ven y dice bueno esto es una persona que se yo de la alcaldía no sé a lo mejor tú te pones ese chaleco y andas en la calle y dice bueno este es un trabajador de la alcaldía un trabajador de tal de tal o sea porque te ven diferente con ese chaleco que no lo tiene nadie puesto normalmente yo tengo el camino perdón te interrumpo yo tengo un camino más seguro pero más más lejano es estar relacionado con un 2022 y elecciones presidenciales como así es que yo creo que la cosa de inseguridad es como mucho más profunda que un chaleco yo creo que hasta pues que cuando vienen por ejemplo la gente de las entidades públicas tipo gas luz todo el mundo dice revisen su carnet porque hasta hasta la gente con uniforme no no generan confianza claro pero digo que obviamente el moral 100% no pero si pudiese si tú le dices mira yo pertenezco y de repente te lleva no sé una carpeta o una carpeta no pues un tríptico y le explica a la gente mira estoy haciendo esto le muestran en el celular aquí podemos mapear tu negocio yo sé que también Andrés inclusive está haciendo una cuestión con lo del OSM no sé creo no me acuerdo ahorita como se llama la página para la ubicación de los puntos de de los negocios que que como una nota puedas agregar ese eso en el mapa y después uno de su computadora lo va mapeando digo todo esto porque he escuchado por ejemplo acá en Cúcuta yo me imagino que en toda Colombia está así lo de la ciudad es inteligente Smart Cities aquí le dicen Smart Cities 2050 no sé si a nivel nacional es el mismo proyecto por ejemplo aquí en Cúcuta he visto que quieren toda la parte de reactivación económica la alcaldía está por lo menos el alcalde de acá está metido de lleno con eso de ciudades inteligentes capacitando a niños en cuestiones robóticas y todo ese tipo de cosas la parte del transporte que lo vimos la semana pasada también los están tomando en cuenta son muchas cosas que efectivamente necesitas mapas y necesitas mapas libres para poder identificar ok este negocio está acá al final todo está como interconectado entonces creo que es una oportunidad como que montarse en esa ola de ciudades inteligentes y decirle a la gente mira esto también forma parte de una ciudad inteligente la ubicación de los negocios los mapas todo ese tipo de cosas sí yo voto porque si nos identifiquemos y ojalá sea algo como estándar para para Colombia y con respecto a que ahora la reactivación económica por la pandemia lo que busca es que todo negocio pues fácilmente esté georreferenciado y publicado y la gente ha cambiado bueno de a poco han cambiado el chip porque me acuerdo que el licencia del año pasado que trabajé que era lo de levantar o referenciar los establecimientos económicos la gente era muy rehusa y para qué quieren información que nos regalen nombre el establecimiento solamente solicitábamos eso y a qué digamos cuál era el principal sector al que pertenecía y para qué para que me cobren más impuestos entonces eran rehusos a que no 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 para que me cobren más impuestos ahora ya digamos también otro panorama de que la gente busca los establecimientos por por internet para para pues para ir a a a utilizarlo a tener digamos si necesito algo de carne restaurante droguería esto ya si sea una tienda chiquita es importante que esté por referencia para que lo ubiquen para que yo he trabajado yo he trabajado en cívico que se encargaba de esto en bogotá si si ellos estaban como levantando la información de negocios y pues proponiendo los digitalizar como el negocio como les prestaban la plataforma ubicación pedidos domicilios todo solo conéctate y ya para hacer todo en forma electrónica creo que eso sería chévere a nivel del país pero ellos como están un poquito reservados en este momento digamos que aquí podemos sigues sigues rafa donde andrés digamos que el ejercicio de doris es bonito porque tiene estudiantes y puede como venga saquemos esta primera parte y después hagamos algo y mejoremos porque tú dictas cada semestre eso ¿cierto Doris? Sí cada semestre y pero este semestre con Open sí 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 no por eso y como que esta vez no fue bien así y esto es en Yopal y no sé digamos lo que vayas a decir que Mapen que sea una área muy pequeña y ya después no que ya no solamente van a ser los nombres de los establecimientos sino que otra cosa como llegar llegar a algo como dice de Grigori tengamos una página que describa los establecimientos y puedan asociar muchas cosas y ya tú vas a ver que ya no van a ser solo GIS los que se interesan los de arquitectura o los de eso sino otra gente los de sistemas también se pueden interesar puede ser muy bueno todo eso que se haga pero si toca empezarlo toca y que los los arquitectos vean que Open Streamables puede por ejemplo para el urbanismo o los para la parte intrascriptura así digo también mientras una nota cívico usa OpenStreetMaps para la página ¿ah sí? sí pues por lo menos para mostrar para mostrar el mapa en la página sí 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 ok no sabía eso buenísimo por eso yo le había preguntado a Doris cómo estaba haciendo para la parte de la documentación porque efectivamente lo que ella está haciendo de darle clases a los alumnos y eso obviamente una fuente inmensa de material para digamos para replicarlo que de repente con video con foto exacto con video foto a lo mejor allá tiene la posibilidad de hacer un mapatón con sus estudiantes y entonces grabarle las calles mira estas son las aplicaciones que utilizamos y uno hace como una especie de videos cortos y eso lo sube en internet y dice mira esto lo está haciendo allá en Yopal y eso nos sirve inclusive a cualquiera de nosotros porque yo puedo agarrar ese video y me voy para para una universidad mira lo que están haciendo en Yopal ¿por qué no hacemos esto aquí también? y ya ellos al verlo van a decir oye sí qué interesante vamos yo también estoy interesado y quiero meterme en ese pero ya como ya siendo otra persona y lo puedes como mostrar pues mucha más gente se va a ir interesando en el asunto sí señor sí 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 y ya es construir sobre lo creado sí no Doris super esa idea que tú tienes ponerse en los hombros de gigantes tal cual ¿y cuándo ustedes me van a visitar en clase? ¿virtual o presencial? no es que estamos virtual ¿cuáles son tus clases? es el martes de de nueva 12 los de sistemas de información geográfica tengo otras asignaturas en ellos también hay otro grupo que me va a apoyar que es desarrollo sostenible están los de educación ambiental que ahí estamos mirando que digamos qué proyecto aplicable me puedan estar me puedan estar apoyando yo les había dejado la consulta que me averiguaran sobre qué colegios tenían proyectos de educación ambiental pues actualizados pero digamos que son solamente en esta clase si tengo muy poquitos estudiantes y ellos trabajan entonces no he tenido como el tiempo de irme de levantar esa base información en la alcaldía debe estar en la Secretaría de Educación a ver qué proyecto y que aparezca georreferenciado porque digamos también las universidades deben de tener su proyecto de educación ambiental y algunas sí otras no algunas lo tienen obsoleto entonces también cómo georreferenciar dónde y dónde se puede prestar el apoyo pues más adelante proponerles actualizar sus sus proyectos no lo estás haciendo con la parte de los árboles yo casualmente donde estudia mi hijo creo que se llama ICBF o algo así y ellos tienen los árboles con tienen como una no sé si pudiese llamar eso como un marco o sea y tienen pegado en el árbol la descripción del árbol yo le tomé una foto y dije oye qué interesante porque en OpenStream uno puede llenar los datos de los árboles de hecho hay un mapa lo voy a buscar te lo veo ahorita porque no no me viene a la mente lo estoy buscando que es exclusivamente para eso o sea es solamente mapa de los árboles en OpenStream donde metes la data y todo eso sí como tengo ya dos grupos en ese tema trabajando y como ellos son solamente tres estudiantes el que tengo de educación ambiental entonces estoy mirando que algo más pues pensaba algo que digamos una estrategia de sensibilización ambiental desde la parte digital pero pero que no quiero que sea lo mismo que hacen que video de video no que un video pero no sé el video debe ser muy diferente les había dicho tómenme una zona de yopal que esté contaminada que esté descuidada y vamos a intervenirla pero entonces ahí sí tengo que involucrar más estudiantes porque ellos tres no me van a y que ahí sí necesito recursos económicos para intervenir una zona donde esté digamos depositando residuos de forma inadecuada o donde veamos que que le falta mantenimiento si es un parque de barrios pues muy bajos donde poco llegan recursos y ir a embellecer esa zona aparte la alcaldía ya está haciendo eso con algo están envejeciendo están con una jornada de embellecimiento entonces estoy mirando a ver qué estrategia que sea diferente a lo que ellos acostumbran a hacer en las clases y que que puedan aplicar y que puedan utilizar OpenStream Map también entonces voy a mirar a ver este fin de semana que logro cuadrar con ellos porque el tiempo es limitado yo ya termino semestre en un mes y medio estamos ahí ahí mirando y yo les voy contando cómo vamos a avanzar wow claro yo había notado ahora que ustedes hablaron sobre las notas yo había subido unas notas mías los temas de deforestación ¿cómo está por ahí en Yopal? pues aquí se trabaja mucho digamos por parte de de diferentes actividades pues siempre se presenta deforestaciones pero el permiso en las autoridades ambientales no sé bajo qué conceptos técnicos se basen para dar esos permisos pero sí hay zonas donde han intervenido que uno dice bueno lo que comentaba ahora Rafael la planeación ¿dónde está la y Juan? la parte de planeación en Colombia no no la hay o no la respetan o no siguen los lineamientos o bueno aún hay mucho que reforzar y por la parte monocultivos acá se trabaja mucho el arroz el maíz y la palma ¿no? la palma de aceite eso hay lo que el paisaje en los llanos tenga pues un un cambio visual muy impactante lo mismo que en la parte de ganadería pero estos monocultivos acá se siembra mucho el arroz bastante y la palma bueno Andrés estás como súper robot súper robotizado no se entiende nada bueno yo les iba a comentar lo de las notas que yo estaba acostumbrando a tomar fotos de las notas pero estoy revisando mis notas ayer que les estaba explicando a mis estudiantes que también otra de las contribuciones es hacer notas y yo en el momento no puedo mapear puedo tomar la nota y después puedes hacer la capa de puntos o de línea o de área pero ya dejaron el referente en esa de la parte de notas yo les estaba mostrando las poquitas notas que yo he realizado y les dije si ustedes quieren pueden asociar la imagen llegar al sitio y tomarle foto eso también es un aporte y muchas de las lindas imágenes que tengo asociadas a mis notas no abrieron error entonces yo les dije pues debe ser que como necesitan espacio yo de todas formas en mi grupo de los sábados los invité también al grupo de los sábados y están invitados voy a consultarlos con los chicos sobre si digamos hay restricciones o qué sucede pero con qué aplicación Dori yo la hice con complete street complement y ya ya la nota pues están cerradas algunas me ha ayudado Andrés a cerrarlas y porque pues acá me he encontrado con este aplicativo como subirle una vez cerrarla entonces yo llego a la casa y acostumbro a cerrarla pero cuando ahí aquí en el open street mío voy a notas observo que mucho de lo lindo y las fotografías no me aparecen hay que fíjate yo hice una prueba la semana pasada con street complete y me di cuenta que en street complete no puedes cerrar nota street complete sirve para abrir la nota o comentar una nota o tomar una foto y agregarle la nota pero para cerrar no inclusive que pasa un problema que claro no es la digamos no es la finalidad de street complete pero hay notas que tú vas yo fui al sitio entonces por ejemplo esta hamburguesería ya no existe ok perfecto primero no la puedo cerrar ok corroboré que no existe digo ok efectivamente no existe pero tampoco en street complete puede editar el poi tampoco entonces es como que una aplicación más de si puede hacer como un inventario y pero es más como de como para el tipo de calle o sea a lo mejor para la nota como que sigue siendo mejor el navegador del teléfono supongo con un usuario y que el mismo navegador pueda porque la otra aplicación que yo te había recomendado que se llama Vespucci si maneja las notas pero el icono de la nota es un icono amarillo no se ve casi y la aplicación es engorrosa para el teléfono o sea es para avanzado es complicado utilizarlo al final eso es otra de las cosas que quería preguntarle Andrés porque obviamente él es más digamos más experto en la parte de las notas que recomendaría porque he hecho varias pruebas con aplicaciones móviles y es complicado o sea al final igualito tienes que hacerlo en las notas en la calle y regresar y terminar de cerrar la nota regalar el mapa con Johnson o desde el mismo navegador Andrés se fue y regresó realmente bueno no sé si tienen otra cosa que quieran compartir o algo o si dejamos la grabación hasta que ya llamó una hora hasta ahorita ustedes me dicen que ya no sé no sé no sé si no sé no sé si no sé Gracias.